La Vicerrectoria de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales invita a docentes e investigadores de la institución a postularse al programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario, mediante el cual se ofrecen mil becas de doctorado en el país, de las cuales el Departamento de Nariño otorga 27 cupos para esta primera convocatoria del año. Desde la Vicerrectoria de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales estamos invitando a los docentes de la Universidad de Nariño a participar en el programa de excelencia doctoral Bicentenario. Tenemos en la Universidad de Nariño dos programas doctorales, el programa doctoral en ciencias de la educación y también el doctorado en ciencias agrarias. Esperamos que los docentes participen y sean beneficiarios de estas becas que está ofertando conciencias y que son financiadas por el Sistema General de Regalías. La Universidad de Nariño tiene la voluntad de ayudar a los docentes a que puedan acceder a estas becas y que pueda beneficiarse tanto la universidad como la región. Los candidatos deben tener vinculación a una institución, ser investigadores en beneficio del departamento que representan, en este caso el departamento de Nariño, y para participar deben presentar la propuesta de investigación que realizará en su programa de estudios acorde a los focos estratégicos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nariño. Los aspirantes básicamente son ciudadanos colombianos que tengan una vinculación a un departamento o región en específico vinculado con actividades de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo que estén vinculados con temas de investigación, ya sean universidades o centros de investigación de las regiones. El aspirante tiene que tener una admisión a un programa de doctorado ya previamente y presentar una propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación obviamente la evalúa tanto el comité curricular del doctorado en su proceso de admisión, como conciencias a nivel nacional con pares evaluadores nacionales. La mayoría de aspirantes de la Universidad de Nariño son profesores hora cátedra, tiempo completo ocasional o tiempo completo. En cada caso la universidad está dispuesta a apoyar a los docentes y facilitarles las condiciones para que puedan acceder a esta oportunidad de gran valor que no debe dejarse pasar. La convocatoria cierra el 17 de mayo, fecha para la cual la Universidad de Nariño debe tener lista la documentación de todos los aspirantes a su cargo. La beca incluye los costos educativos, sostenimiento mensual y gastos para la pasantía. Todos estos valores se condonan cuando el beneficiario obtenga su título y su trabajo se presente en su departamento y región, entre otros requerimientos. ¡Gracias!